Los delincuentes se inventan distintas formas para intimidar a sus víctimas. Células del Tren de Aragua de Venezuela cambiaron los panfletos por el bate del terror. Un palo lleno de puntillas y alambre con el que cobran extorsiones a los comerciantes de un sector de la localidad de Kennedy en Bogotá. Nuestra periodista Siri Ortiz habló con víctimas de esa temeraria acción. Con este bate que tiene a su alrededor puntillas y alambre, era con lo que llegaba alias Gocho Luis a los establecimientos comerciales a intimidar para obligarlos a vender sustancia estupefaciente. ¿Qué tan peligrosos pueden ser? Es la manera quizás como llegaban a hacer la intervención o la actividad para acercamiento con el administrador de los establecimientos de comercio. Los expendedores que los lobos tenían a su servicio eran las personas que sentían el dolor del bate cuando hacían enfurecer a algunos de los cabecillas. Cuando no les rendían cuentas o les hacían falta cualquier tipo de dinero, ellos siempre se comportaban con un bate. Con los cuales muchas veces golpeaban a estos expendedores con el fin de intimidarlos y a la vez infringirles dolor. El bate del terror, que ellos mismos adoptaron para generar miedo entre los habitantes de Kennedy. Un comportamiento que no es normal en un ser humano. Como nos explica la psicoterapeuta Ingrid Espitia. Llevémoslo a un comportamiento adaptativo. ¿Qué es un comportamiento adaptativo? Un comportamiento que es coherente con su realidad. Evidentemente, pues no es un comportamiento adaptativo. O sea, que una persona tenga la intencionalidad de agredir a otro, porque pues imagínate que hay detrás de un bate con puntillas, pues hay una intención de agredir. No es un comportamiento natural. Los lobos, así eran conocidos, son un tentáculo del tren de Aragua, dependiendo de las entradas económicas que tenía cada negocio. Era un valor diferente solicitado por esos delincuentes, para que pudiesen seguir trabajando. Estas personas estudiaban todos los negocios que generaban más dinero. A cada establecimiento le exigían una suma de 150, 200 millones de pesos para que los pagaran en un mes. Y cuando estas personas no pagaban como tal la exigencia que les hacían, le llevaban a sus negocios y les hacían disparos. Estamos hablando que en temas de esto, como tal, a los negocios, ellos le vengaban dentro de unos mensuales, entre unos 400, 450 millones de pesos. Un bate que podríamos compararlo con Lucy. Así lo denominaron en la reconocida serie de zombies de Walking Dead, donde también era utilizado para torpe. Aquí llegaban con ese bate y sentíamos miedo de que en verdad fueran a golpearnos con eso. Por eso varias veces accedimos a vender nuestros negocios. No queríamos que nos maltrataran. ¿Qué secuelas le queda a una persona que fue amenazada con esta clase de bate? Por supuesto que va a desencadenar secuelas físicas, dependiendo de la lesión que tan grave sea, o de las lesiones que ha ocasionado, y por supuesto que lesiones psicoemocionales. ¿Como cuáles? Pues una sensación de ansiedad permanente, pueden haber alteraciones de sueño. El coronel Juan Carlos Arevalo, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, nos habla sobre la estructura denominada Los Lobos, quienes tenían una particularidad. Ellos tenían un arma o un mecanismo de intimidación que era un bate, el cual traía unas púas y generaba, digamos, en las personas más miedo, más pánico a la hora de... Esta residencia era denominada la Casa del Terror, donde el tren de Aragua traía a sus víctimas para desapar. Debido a las diferentes capturas que ha venido haciendo la policía, han tomado rumbos diferentes, pero todos siguiendo la misma línea delincuencial. Tienen un perfil cada una de ellas. El primero es un químico, que era el que se encargaba de cocinar todo el estupefaciente, también empaquetar todo el tema del perico y el tema de la madre. Con el logo símbolo de ellos, así mismo, el símbolo, que es la persona encargada de realizar la entrega, el estupefaciente a los establecimientos para obligarlos a que lo vendieran, la persona que podía tener acceso a ello y verificar que en efecto se estaba haciendo esa actividad, era un DJ, realizaba sus toques musicales dentro del mismo, y así hacía la ejecución completa de toda su finanza criminal. Llegamos al barrio El Amparo, ubicado en la localidad de Kennedy, en compañía del investigador, quien señala dónde imponían las órdenes con el bate del terror. El bate no era la única manera en la que estos sujetos sembraron miedo, ya que tenían varios métodos. Los vendedores ambulantes no se salvaron de los lobos, pese a que no llegaron con el bate, los extranjeron. Si querían trabajar, debían pagar. Las personas que tienen un negocio acá, informal, pagan una cota. Depende del negocio, ya son 10 mil, 20 mil pesos, y es una parte donde es bastante afluencia del público. Ellos muchas veces paran en su negocio, colocan negocio de ventas de celulares, ventas de ropa, pero es para poder tener el control como tal de la zona. Cada cuadra era vigilada por diferentes campaneros, quienes alertaban a los lobos ante la presencia de las autoridades. A pesar de las capturas, aún quedaban varios criminales merodeando por la zona. En la panadería ya hay uno de los campaneros de ellos, que empiezan a mirar el tema de la policía que ingresa acá en el sector. Ellos se meten a esa panadería como tal, diciendo que son compradores, pero ahí donde se observa son campaneros. Estas personas son campaneros de acá en el sector. Acá paraban varias zonas donde se reunían los integrantes de los lobos para verificar cuentas, ya sea esto, o ventas de estupefacientes. Cuando no eran la reconocida pared, cerca a la puerta 6 de Corabastos, en Kennedy, lo hacían en este parque. Muchas veces se hacen los que están jugando o los que están divirtiéndose para que si la policía pasa, pues no lo registre ni nada. Los tres vivían en la misma casa, residencia donde ellos mismos dosificaban todas las sustancias psicoactivas. En el semáforo, donde observamos, podemos mirar la casa donde ellos tenían sus centros de operaciones. En esta vivienda vivían el químico, el DJ y lo que era Jesús, que era como tal de esta organización, como también era el encargado de transportar el estupefaciente a las diferentes zonas de tolerancia. Los tres delincuentes acusados de tráfico de estupefacientes, quienes impusieron los mensajes temerarios en la zona de Kennedy con este bate del terror. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina